Condenar desde el equipo de gobierno rotundamente este asesinato de violencia machista sucedido en el distrito de Moratalá. Creo que esto es una lacra que nos ataña a todos y la que todos tenemos que luchar contra esta lacra. Y por eso pido a tala mujer que se sienten amenazadas, que se sienten cohibidas de alguna manera, que denuncien, que denuncien para seguir luchando contra esta lacra y desde luego evitar estas circunstancias que nos hacen a todos entristecer una y otra vez. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Lamentablemente nos hemos vuelto a concentrar para condenar un nuevo asesinato machista en nuestra región. Es el tercer asesinato machista en la Comunidad de Madrid, en lo que llevamos de año. El 36º asesinato machista en nuestro país en este 2023. Ya suman más de 1.220 asesinatos en nuestro país desde que se computan estas estadísticas. Sin duda es un desastre en nuestra sociedad contra el que debemos seguir luchando implacablemente. Sin titubeos, sin dudas, lanzando mensajes unívocos, pero también adoptando decisiones, tomando partido y diciendo no a la violencia de género, no a la violencia machista y dejando a un lado a aquellos que se empeñan en seguir negando esta realidad. Es importantísima esta unidad y seguiremos luchando sin descanso para lograrla, porque a partir de ella conseguiremos desterrar esta verdadera barbarie que significa el asesinato de las mujeres en manos de sus parejas o exparejas, que desgraciadamente, desafortunadamente, sigue siendo una realidad también en nuestra comunidad. Por lo tanto, desde la unidad de los partidos políticos, de las instituciones, de las administraciones, debemos seguir haciendo todos los esfuerzos para terminar con la violencia machista, apoyando a las mujeres, pidiéndoles que confíen, que sigan trabajando, que sigan confiando en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que hacen una magnífica labor de prevención, de acompañamiento a estas mujeres, a estas víctimas, y, desde luego, que contando con las administraciones, que también tenemos esa tarea. Así que muchas gracias por haber estado aquí y confiemos en que sea la última vez que tengamos que reunirnos por este motivo. Gracias. Sobre el caso, ¿hacen sido ya los resultados de la autopsia? No sé si hay alguna novedad, algún dato que no conociéramos hasta el momento. No, nada novedoso. Nada novedoso. Sí que el asesinato se produjo el día 15 de agosto y que se encontró el cuerpo, se encontraron los dos cadáveres dos días después. Muchas gracias. María Pilar Sánchez Álvarez, Cuca, de Más Madrid. Lamentamos profundamente este nuevo asesinato que se ha producido. La víctima, Soledad, de Moratalaz, una mujer de 51 años, ha sido víctima nuevamente de la violencia machista. La violencia machista es uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro país. Y desde Más Madrid exigimos al alcalde, exigimos al PP que no se ponga de perfil. No se puede estar a la vez en un minuto de silencio y al día siguiente estar negociando y gobernando conjuntamente con la extrema derecha que niega la existencia de la violencia doméstica, de la violencia de género. La extrema derecha niega la violencia de género y el PP no puede seguir poniéndose de perfil y negociando ayuntamientos, los gobiernos, en las comunidades autónomas con ella. Desde Más Madrid seguimos apoyando a las mujeres, seguimos apoyando la igualdad y vamos a exigir que no se dé ni un paso atrás en la lucha contra la violencia de género. La violencia de género en la Comunidad de Madrid se ha incrementado en un 4,3%. Soledad es la víctima número 36. Son unos datos terribles que nos hacen exigir al alcalde de Madrid y a todas las instituciones que se redoblen los esfuerzos, que se tripliquen los esfuerzos para combatir la violencia de género. Son unos datos que esta sociedad, que España, no se puede permitir. Ignacio Benito, concejal del Grupo Municipal Socialista. Desde el PSOE queremos condenar, como no puede ser de otra manera, a este brutal crimen. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en la que en verano paran muchas cosas, pero vemos como la triste y la cruz de la realidad de la violencia de género no descansa, no cesa. Y por eso queremos hacer un llamamiento a la unidad, un llamamiento a que desde todas las administraciones, desde todas las instituciones, se siga trabajando de manera coordinada para acabar con esta lacra que están viviendo los madrileños y sobre todo las madrileñas. Y sobre todo queremos recordar como en esta ciudad, pero también en esta comunidad y en este país, seguimos teniendo a un grupo político que se niega a reconocer la triste realidad, que se niega a reconocer que a día de hoy hay miles y miles de mujeres que sufren la amenaza y sobre todo que desgraciadamente sufren como en ocasiones como esta, una muerte tan violenta como la que ha sufrido esta pobre vecina. Por eso queremos hacer un llamamiento también para que entre la cordura y para que haya un veto político sobre todas las instituciones a aquellos que niegan una realidad tan dura como la que están sufriendo cientos de miles de españolas en este país.